¿Has observado alguna vez en tus gallinas síntomas como debilidad, plumas erizadas, posición acurucada, heces líquidas, incluso a veces diarreas con pequeños restos de sangre? Posiblemente tus gallinas tengan un problema de parásitos patógenos internos. ¿Desparasitas periódicamente a tus gallinas? En este vídeo vamos a intentar ayudarte. En el aparato digestivo de nuestras gallinas se pueden dar principalmente dos tipos de parásitos patógenos que debemos prevenir, los gusanos o vermes y los cocidios. Dentro de los gusanos o vermes distinguimos entre nematodos, trematodos y cestodos. Para dar una explicación muy sencilla, vamos a decir simplemente que los nematodos son los gusanos redondos, los trematodos son los planos y los cestodos son las cenias o gusanos cintas. Dentro de los nematodos, el género Ascaridia es muy frecuente en nuestras aves de corral, como gallinas, palomas, pavos, gansos... Diversos estudios han revelado que más del 90% de las gallinas investigadas estaban infestadas con este nematodo, por lo que su prevención es más que importante. En las aves afectadas suele producirse hemorragia y enteritis, además sufren anemia y diarrea que causan debilidad y desnutrición, manifiestan falta de apetito, pasividad y su plumaje está muy deslucido. La falta de higiene y la humedad favorecen la reproducción de los nematodos, más aún si nuestras aves no tienen una alimentación adecuada con falta de proteínas y vitaminas. Los otros parásitos que mencionábamos antes son los cocidios. Se trata de uno de los parásitos más frecuentes ya que tienen un alto poder de reproducción y transmisión entre nuestras aves. Las aves enfermas adoptan una posición acurrucada, presentando las plumas erizadas y ojos semicerrados, despigmentación de la piel y las crestas y las barbillas están pálidas o atrofiadas. Los síntomas más frecuentes son de eyecciones líquidas o diarreas con restos de sangre y en algunos casos se pueden apreciar también cambios en la coloración de las heces como consecuencia de una alteración de la microflora intestinal. Tenemos por tanto dos tipos de parásitos internos, los gusanos o vermes por un lado y cocidios por otro. Tanto en el caso de los gusanos o vermes como en el de los cocidios es muy importante la prevención. Prevenir es siempre mejor que curar. Por tanto, la desparasitación periódica es una obligación que debes imponerte. ¿Con qué frecuencia debemos desparasitar? Depende del producto que utilices. Con los productos naturales que nosotros recomendamos, Solucod para cocidios y Soluver para vermes, la frecuencia recomendada es cada dos meses, mientras que si desparasitas con otros productos que encuentres en el mercado, debes seguir las condiciones de uso que marque el laboratorio o te indique tu veterinario. Además de desparasitar, también es muy importante fortalecer a tus animales con una alimentación adecuada. Un complemento natural en su alimentación a base de determinadas hierbas o plantas con propiedades reguladoras del aparato digestivo y la flora intestinal, ayudará mucho a tus gallinas en la lucha contra los parásitos internos. También te vamos a dar este consejo eficaz. Una cabeza de ajo dentro del depósito de agua y una pequeña cebolla, o si prefieres disolver una cucharadita de ajo y cebolla en polvo en el agua, será también una forma excelente de prevenir los parásitos patógenos internos. Así de fácil y así de sencillo. Recuerda, desparasitar periódicamente a tus gallinas es una obligación que debes imponerte. Prevenir siempre es mejor que curar. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, compártelo. Podrás ayudar a alguien que lo necesite. Y recuerda, si quieres vivir la pasión de la avicultura con nosotros, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En Finca Casarejo queremos seguir creciendo contigo.